qué tal amigos tengan un buen día soy el vídeo de cali colombia así que vamos a hacer un tutorial porque me lo pidieron del bongo para no perderse con la conga ya que la tenemos aquí un saludo para el amigo casanova entonces el bongo así uno dos tres cuatro negras con la conga sería así la conga sería 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 pueden entrar como el cuarto el abierto pueden entrar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 listo ahora vamos a hacerle una marcha de pauta para que practique con el bongo el bongo yo me voy a hacer el silencio para que usted seguí un poco entonces el maestro el maestro Luis Carlos si nos ayuda con un hagámoslo lento y vamos subiendo el ritmo listo ese está bien 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 enfoquen la cola por favor reactiven los golpes si se mira ustedes allí se pueden perder